Música 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 Hola amigos de Youtube les saluda Sir Jonzol y bueno acá ya nos encontramos en la tercera parte de este gameplay de Pokémon Crystal Y bueno a ver lo primero que vamos a hacer es hablar con esta persona acá Que nos pregunta si hemos ganado el de aquí nuestro Vamos a decir que no porque si decimos que si no hace nada Es de verdad pues tú estudiarás Bueno nos lleva a una escuela Pokémon Donde él nos va a enseñar El profesor soy yo bien esta está aquí para que estudies Nos enseña algunas cosas del mundo de los Pokémon He cambiado a mis mejores Pokémon con mi compañero El Pokémon que he conseguido va equipado con algo Bueno de esta generación ya se podía equipar a los Pokémon Si un Pokémon va equipado con una valla se curará solo en el combate Los Pokémon pueden ir equipados con muchos objetos Es muy duro tomar apuntes Wow A ver que nos dice él Estoy tomando apuntes de lo que me dice el profesor Y debería copiar también lo escrito en la pizarra Ahora vamos a ver que está acá Este es el cuaderno de este niño Captura usando una Pokévolt Tu equipo puede tener hasta 6 Si sigue siguiendo Si Antes de lanzar la Pokévolt debes evitarlo Si 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 Bien Si ya también yo lo sé Ya Si Bien Bien a ver que nos dice Oh una llamada Hay un sol soy yo Tomia Que buen día Estupendo El concurso de captura de bichos se celebra hoy En el parque nacional Vas a ir Estoy intentando prepararme hasta luego Bueno todavía no puedo ir Porque todavía no he llegado hasta ahí Bueno a ver que nos dice el profesor Soy yo primo fantástico Son los Pokémon A ti yo te enseñaré a ser mejor Quieres saber como ganar A ver si Te enseñaré En combate los primeros Pokémon salen antes Quizás sea más fácil si cambias en el orden Quieres que te cuente más cosas Si Quieres saber como educar bien a los Pokémon Si Bien A ti yo te enseñaré Si un Pokémon sale al combate Aunque brevemente Aunque esté brevemente gana puntos de experiencia Pon arriba a los Pokémon débiles y cámbialos rápido para los más fuertes Ajá Bueno ya Bueno ya nos ha dicho A ver vamos a ver la Bueno a ver vamos a ver la pizarra que dice La pizarra indica como cambia el estado Bueno envenenado, potenciado, quemado, dormido y congelado Bueno ustedes ya saben eso Así que vamos a salir de acá Y vamos a ir hacia Bueno Una vez ya que hayan hecho eso Pueden visitar las demás casas Acá hay una casa donde nos Creo que nos quiere intercambiar A mi Pituit le llamo Fresita Ah no entonces les la da abajo Ahí está su Pituit Esa es su Pituit Por acá tenemos dos rutas para ir Lastimosamente por acá no podemos ir Porque está bloqueado el camino por este extraño Pokémon que vamos a ver acá Bueno para los que ya saben es un sudogudo Que para abrir esa ruta necesitamos la regadera Bueno seguimos por acá A ver que nos dice viejito Has visto ese extraño árbol en el camino Eso explica por qué vienen menos personas a visitar las ruinas alfa Bueno acá está las ruinas alfa donde está de los Unoms Pero creo que todavía no podemos hacer acá mucho Las ruinas alfa datan desde hace 1500 años Pero ignoramos por qué o quiénes fueron construidas En las paredes de las ruinas hay unos dibujos muy raros Son clave para resolver el misterio de las ruinas Bueno por ahora todavía no voy a descubrir el misterio Esto lo voy a hacer en otro gameplay Por ahora solamente voy a continuar mi camino Y seguiremos por esta ruta de acá También llegamos por acá arriba Pero yo me doy una vuelta Por acá por Ciudad Malva Por acá podíamos haber llegado Acá estaba el profesor Y simplemente por acá podíamos haber llegado más rápido Pero bueno A ver Ahora sí vamos a A ver vamos a cruzar Anteriormente este no nos dejaba cruzar Porque teníamos que haber ganado al día del gimnasio Debido a ser de gran ayuda Toma esto como recuerdo de Ciudad Malva Semilla de Milagro Me imagino que si lo doy a un Pokémon tipo planta Le va a ayudar Bien ahora vamos a continuar nuestro viaje Pokémon Y voy a editar las batallas para que no se aburran Bueno creo que ya se hizo de noche Lo primero que voy a hacer es He comprado ya unos Repelentes Así que voy a usar eso para Evitar que no salgan Pokémones Salvajes Y ustedes no se aburran viendo el gameplay Bueno He peleado con todos Así que seguimos La ruta de los Pokémon Bueno a ver Por acá Da igual por donde He peleado con todos ¿Qué? ¡Hostias! Están haciendo el Huevo que nos había dado el profesor Togepi salió del huevo ¿Quieres darle un mote a Togepi? No A ver El profesor Él nos dijo que nos comunicáramos Y ha nacido el huevo Así que vamos a llamarle Hola Johnson ¿Cómo está el huevo? ¿Qué? Ha eclosionado ¡Wow! ¿Qué clase de Pokémon es? Por favor Ven a enseñamelo ¡Wow! Tom quiere enseñarle a A Togepi Bueno Eso lo voy a hacer después Porque ahorita estoy cansado Para irme hasta Regresar hasta allá Y volver Así que Voy a ir Este Voy a terminar esta parte Hasta Hasta donde pueda Y de ahí ya Bueno Yo he peleado con todos Todos los que ustedes pueden ver allá A la derecha Por acá Por acá Por todos Con todos Por esa ruta de ahí también He peleado con todos A ver ¿Qué nos dice esta persona? ¿Te gustaría tener Esta sabrosa y nutritiva Colas y Slowpoke? Solo te costará ¡Wow! ¿Te gustará? No Sí A ver Que los niños de hoy Estaban bien forrados Claro Los niños de hoy están Super forrados A votar el efectivo El repelante Bueno A ver A ver Aquí hay un señor Vamos a hablar con él Este es un buen sitio Para pescar ¿Has visto A gente pescando? ¿Y tú? ¿Quieres Una caña De mis cañas? Sí Eso está bien Ahora ya puedes pescar ¡Oh! Nos ha dado la caña vieja Con este podemos pescar ya En la zona de pesca Que hemos visto Arribita ¿No? ¿Qué nos dice acá? Bueno Ya he equipado A mi chicorita Con la semilla Que nos dio El joven de arriba Y bueno A ver Ahora sí voy a ir Al profesor Elm Así que voy a hacer Un viaje Rápidamente Bien Ya llegamos Donde el profesor Elm Así que vamos a hablar Y le vamos a mostrar Al huevo Que ha nacido Que ese Pokémon El huevo se abrió Los Pokémon deben nacer así Quizá no todos los Pokémon Wow Nos queda mucho por aprender Gracias Jonsol Por ayudarnos a desempeñar Los misterios Pokémon Quiero que te lleves esto Como muestra De mi agradecimiento Oh Nos dio la piedra eterna Bien Ah ya ok La piedra eterna Es para que no evolucione Bueno Nos dio la piedra eterna Nada más Y Togepi Sigue conmigo Bueno Eso sería todo Pero así Nuevamente Regresamos A donde estábamos Bien Este Ya una vez Que hemos hecho todo eso También peleamos creo con esa persona Voy a usar un repelente Para ir rápidamente Vamos ¿Dónde está el repelente? Está al final Acá está Acá está Bien Ahora sí Vamos a ir rápidamente Para llegar a la siguiente ciudad Vamos a recoger Todos los objetos Que hay acá Bien Ya peleé con todos También para evitar Que sea más lento El gameplay Y sea lo más rápido posible Y ustedes no se aburran Acá hay otro objeto Una Super Bowl Bien Así que sigamos Acá hay otro objeto Bien A ver A ver A ver Acabo de chequear Que hay en este lugar De este lado No creo que no hay nada Ah sí Acá hay algo Creo Así hay otro objeto Wow Otro repelente Usaremos Bien Le mete 39 Acá tengo que regresar Cuando tenga Surf Para ir a ese lado Donde hay agua Bueno Ahora sí Sigamos Y bueno Acá ya creo No me acuerdo Por qué la es Ah Acá hay otro objeto En este lugar Hay bastantes objetos Para encontrar Bueno A ver Sigamos Vamos En este viaje Pokémon Bien Ya hemos salido A la siguiente ciudad A ver acá Que nos dice Esta señorita Uff Por fin He atravesado esa cueva Era más grande De lo que estaba esperando A ver acá Que cosa nos dice Una Bahía Antídoto Bien Ok Otro señor También creo Peleamos con él Y nos da su número De teléfono Y bueno Ya estamos en pueblo Azalea Bueno Acá hay algo Misterioso Bueno Acá nos dice Entrar Ahí es muy peligroso Por eso estoy de guardia Mmm Que sospechoso Parece alguien Del equipo Rocket Dicen que venden Sus colas En algún lugar De los Slope O bueno Lo primero que va a hacer Ahí va a ser Bueno No puedo entrar al gimnasio Porque Está cerrado No nos deja entrar Este personaje Dicen que son muy sabrosas ¿Te gustaría saberlo? Bueno No sé A ver Vamos a entrar Primero a esta casa De acá Un señor Nos dice ¿Quién eres? Jun Sol ¿Quieres que te haga Alguna ball? Lo siento Pero no puedo ¿Conoces a Team Rocket? No importa Yo te lo contaré Se trata de una malvada O sea Los Pokémon Se supone que se separaron Hace tres años Que están Están en el pozo Cortando las cosas Slope Así que voy a ir ahí A darles una lección Resistir Slope Wow A ver que nos dice su hija El abuelo se fue Estoy sola Un pedo Bueno Sigamos A ver que nos dice Acá esta chica De acá Bueno Ya no está nadie Así que vamos a entrar Y vamos a luchar acá A ver A ver Ahí está el señor César Hola Los guardias de arriba Huyeron Los guardias de arriba Huyeron En cuanto les grité Pero entonces Me caí por el pozo Me golpeé en la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien Mis Pokémon Los habría machacado Va Pero no puedo hacer nada Jun Sol De muestrales Lo que vales Bien Tendré que ir Y enfrentarme A todos ellos Así que ya Regres Bueno Ya le gané Este personaje Y nos dice Que ha cortado Las colas De los celopos Y vendiéndolas Por dinero Así son El Team Rocket Bueno De equipo Rocket Acá hay alguien Con quien Voy a pelear también Bueno Acá nos dice Las colas de celopos Se regeneran rápido Oh Encontré Una super poción A ver Veamos Acá hay unos celopos Wow Y también Pele Bien A ver Que nos dice Necesitamos pasta Pero vendiendo Las colas de celopos Es muy duro Ser un soldado Rocket A ver Acá hay un celopo Un celopo Sin cola Que tiene la carta La lees Se buena Y cuida De la casa Donde están El abuelo Y celopo Te quiero papá Acá Un celopo Sin cola A ver Acá Otra pelea Que quieres Si no nos molestas No esperes Misericordia Si el Team Rocket Se separó Hace tres años Pero seguimos Clandestinamente Con nuestras actividades Diviértete ahora Con nuestras fechorías O a todos Se han ido Muy bien Johnson El Team Rocket Ha huido Yo estoy mejor De la espalda Salgamos de aquí Wow Aparecimos en su casa El señor César Johnson Transportado como nadie En el pozo Tiene ese estilo Sería un honor Hacer alguna Ball Para alguien como tú Ahora solo tengo Esta tuya Recibió Cebo Ball Bueno Fabrico las Ball De los Bunguri Recógelos De los árboles Y tráemelos Los usaré Para hacer las Ball Tienes un Bunguri Te haré una Ball ¿Qué vamos a decir? Tengo un Bunguri blanco Este es el que está Atrás de su casa Si todavía No le voy a dar Porque le voy a dar Para que lo haga Con los dos Acá Voy a coger a Otoro Y le voy a dar Ahora si le vamos a A dar Ay perdón Bien Ahora si le vamos a dar Bien le voy a dar Las dos Tardaré Un día en fabricar Bien Ya está A ver que nos dice Su hija Estoy ayudando al abuelo Haremos buenas Ball Para ti Así que espera Bien Un día todavía Tengo que esperar Y me dará Dos Balls A ver que dice Ataja Por polvo Slay Llegarás al encinar Pero estos arbolitos Te impiden pasar Los Pokémon Del Carbonero Pueden cortar árboles Mmm Bueno a ver Lo primero Wow ahí es Lowpost Bueno lo primero que voy a hacer Va a ir al centro Pokémon Y bueno Vamos a cobrar Los Pokémon que hay acá Ahora si voy a ir A enfrentarme al gimnasio Y creo que es lo Primero que voy a hacer Porque Mis Pokémon No me hacen caso Y necesito esta medalla Para Estar a fondo Así que vamos a empezar Bien ya me enfrenté Con todos Así que lo primero Que vamos a hacer Es ir directamente Al líder del gimnasio Y pelear con Angel O ella O no me acuerdo Quien es Disculpen Soy Anton Soy invencible Con los Pokémon Bicho Mis estudios Me han convertido En un auto Y en los Pokémon Bicho Te enseñaré Lo que he aprendido A ver Veamos Mmm Metapod De nivel 14 Esta medalla es muy importante Porque mis Pokémon No me hacen caso A ver Les voy a mostrar Que Pokémon No me hace caso Por ejemplo Voy a mandar Totoday Y Totoday No me hace caso Ahora voy a mandar Arañazo Ah bueno Esta vez si me hizo caso Pero en las siguientes No me va a hacer Seguramente A ver Vamos a ver Totoday Ya no te obedece Ve Y así está pasando Con mi Poliwag Y con También con Mi OTB No hace Y usa Otros ataques Pero bueno Con esta medalla Ya se soluciona De ese problema Porque Acá la medalla De Pegaso Que gané La primera No sirve En obediencia En estas versiones Porque en los remakes Creo si funciona Pero en estos no Ve No me quiero obedecer También Mi Sindua Queen Me hace lo mismo Mi Poliwag El único que me obedece Es Chikorita Y Pidget A ver Vamos a ver Usa la Tsukakuna ¿Deseas cambiar? Sí A ver De frente Iré con Pidget Creo que es el más poderoso Y con este Lo voy a matar A ver Vamos a ver Tornado Acá les recomiendo Que usen Pokémon tipo volador Son bien Le causan más daño A estos tipo Bicho Bien Bien Ya está En nivel 16 Mi Pidget Creo que Le falta poco Para que evolucione Botryza Scythe Scythe A ver O a nivel 16 Ojalá que no lo mata Mi Pidget Es muy efectivo O casi nos mata Pero no Ya lo maté A su Scythe O que me dé Bastante dinero Porque ya no lo tengo A ver Toma la medalla 1600 Bien Está muy bien Medalla Colmena Si tienes Pokémon Hasta nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon Que sepan corte Podrán usarlo Fuera del combate Mira También te daré esto La meté 49 Bien Contiene corte Furia Si no falla Se hace cada vez Más fuerte Cuanto más duve el combate Más fuerte será No estuvo genial Bueno Gracias No me dice nada más A ver Bueno chicos Hasta acá sería esta parte Y bueno Muchas gracias por ver Este gameplay De Pokémon Crystal Si te gustó Dale me gusta Y no te olvides Suscribirte al canal Y al Facebook Para recibir Las últimas noticias De Pokémon Y descargar Pokémones legales Y de eventos Si tienes dudas O consultas Por favor Mira el video De reglas del canal También puedes hacer Tus pedidos De los Pokémon Que deseen En el video De pedidos Pokémon Y si Bueno Si me olvido algo Lean la descripción Del video Eso es todo Y muchas gracias Yes